Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno, vamos a hacer... Ya después de hace como dos semanas que no subí nada, creo. Vamos a hacer una nueva video de reacción, pero esta vez una muy corta. Duda solo un minuto, así que no lo voy a tomar mucho tiempo. Ah, se ve mi pelo así, bueno, es que... Creció bastante, creo que debo cortarme el cabello, bueno. Y se escucha el ruido, bueno, el ventilador es que hace un... No, no, hace un calor de cárcel ahora, así que... Bueno, ya vamos a reaccionar a este video de que es una padea animada, a ver, de acá. King Shinpai, que, bueno, hace animación de Steve Universe y Dragon Ball. Y bueno, vamos a ver de este, que acá dice Majin Kefra. Que me apareció las notificaciones hace un rato cuando estaba viendo el celular, que no lo vi hace como una semana. Que, bueno, estoy muy ocupado con el tema de los estudios, así que hoy es sábado, tengo un rato libre, así que vamos a reaccionar a este y ya está. ¿Qué pasaría si Majin Boss subía la que es la mente se dice? Ok, Majin Boss. La música es muy triste. Ahí está luego, mamá. Ok, la música es muy triste. Majin Boss. ¡Tras eso! ¡Ah! ¡Ah, qué ha pasado! ¡Ah, Dios mío! ¡Aaah! ¡Ah! Bechito que un basabanaje Acá hay más Ok, fue muy corto, estuvo bueno Yo sí, me gustó Me gusta, sí, ya le puse Ok La verdad, si estuvo bastante bueno, sí Ok, vamos a reaccionar realmente al que era este Sos pelotudo te hacen, no queda papel Caca con puré, y el jander quién es No sé qué poner Bibi-di-ba-bidi-bu, da-ba-da-ba-du Estoy ready, pa' estar ready, es ki de goku Bibi-di-ba-bidi-bu, da-ba-da-ba-du Estoy ready, pa' estar ready, es ki de goku Bibi-di-ba-du